¡Vamos juntos el domingo! ¡Vamos juntos! Llegó al llanto Y es que sin duda Antonio Rosique ha dedicado su vida y pasión al deporte desde los 20 años Ha asistido a 5 juegos olímpicos de verano e invierno, 2 juegos panamericanos, finales de Champions League y Copa Libertadores, entre otros importantes acontecimientos Es por eso que te traemos algunas cosas y curiosidades que tal vez no conocías de Antonio Rosique y también como era antes y después del Hexatlón México Ya que sin duda este tipo de competencias como el Hexatlón te forjan y te cambian en tu vida Los Juegos Olímpicos son el sueño de toda su vida y los cumplió Ya lleva varios Juegos Olímpicos y ha asistido a esa justa como narrador deportivo Los Juegos de Moscú de 1980 sin duda lo marcaron para ser lo que es ahora También es una persona muy deportiva y su deporte desde muy pequeño es muy persistente en todos los aspectos de su vida Nunca se deja de nadie y es de mecha corta cualquier cosita Inclusive en el Hexatlón regañó a Alberto por ser antihigiénico Sabe reconocer también cuando él tiene una equivocación y sin duda si él la regó Tenlo por seguro que podría pedirte una disculpa Y así como tú sabrás y te diste cuenta en aquella narración En los Juegos Olímpicos donde Guillermo Pérez ganó la medalla de oro Es muy sensible y siempre llora por todo Este chico se quedó a dormir en donde podía o cuando no podía entrar al Comité Olímpico Mexicano Haciendo el viaje hasta su casa, viajando como podía Y es el ejemplo de muchos mexicanos que lo hacen Y de muchos mexicanos que también se van a Estados Unidos Y hoy este chico nos pone el ejemplo Siempre muy efusivo, directo y frontal Toma clases de baile y sin duda cuando hay alguna fiesta pone a prueba todos sus talentos Es amante de los viajes, la comida y el buen vino Tiene una familia adorable y una perrita de mascota Y es así como culminan algunas cosas que tal vez podría ininteresarte de Antonio Rosique Esa persona que ves con esas narraciones tan excelentes y emotivas en el Hexatlón México Y a continuación te dejamos como era Antonio Rosique antes y después del Hexatlón ¡Suscríbete! 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 Y bueno hasta aquí el videoblog del día de hoy Espero que te haya gustado Like y suscríbete al canal También abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas Y nos vemos en la próxima ¿Y tú? ¿Eres Curioso? Go ahead Do Sort More F